Más trucos de dinero infinito en los Sims 4. Vamos a abrir nuestra consola de trucos con las teclas Ctrl, Shift y C presionadas al mismo tiempo. Una vez que esté abierta, escribiremos Mother Load. Y se nos van a sumar automáticamente 50 mil simoleones. Pero este comando lo puedes escribir tantas veces quieras. Y así podrás tener dinero infinito. Bueno, casi infinito. Sígueme para más trucos.